Los grupos. Grupo A. Rusia, Suiza, Costa Rica, Arabia Saudita. Grupo B. Francia, Inglaterra, Egipto y Japón. Grupo C. Polonia, Croacia, Irán y Marruecos. Grupo D. Portugal, Uruguay, Islandia y Corea del Sur. Qué lindo grupo, que sería ese para Uruguay. El más complicado, Portugal. Eso sin duda. Grupo E. Su país. Argentina. Claro, Argentina, México, Suecia. Y mira si ahora aceptás todo. Lo va a acertar alguno. Argentina, México, Suecia y Serbia. Grupo F. Bélgica, Colombia, Dinamarca y Nigeria. Grupo G. Brasil, España, Senegal y Panamá. Y el grupo H. Alemania, Perú, Túnez y Australia. Australia, Australia, ahora sí. Y bueno, gente, hasta aquí terminamos con el sorteo del mundial. El simulacro del sorteo del mundial, quise decir. Porque el sorteo oficial va a ser el primero de diciembre, al mediodía aproximadamente. Y ahí conoceremos a los verdaderos rivales de Uruguay. Y espero que coincida, porque es un lindo grupo. Islandia, Corea del Sur. Y Portugal, bueno, está complicado, pero... Islandia y Corea del Sur. No lo quiero subestimar, pero es un partido ganable. Es como para que Uruguay pase de ronda. Y Argentina la tiene un poco complicada. Tiene a México, tiene a Suecia, que en su momento le ganó el mundial Corea-Japón. Y a Serbia, que es un partido ganable.